En el video suministrado se ve a los dos hombres en una esquina del barrio primero de mayo. Uno de ellos sube a un poste mientras el otro hace el papel de escalera para que el primer delincuente se apoye y logre alcanzar su objetivo. En cuestión de segundos se ve cómo se resbala por el poste del ladrón después de haber soltado lo que sería el cable del teléfono y de la parabólica. Cable que cae al piso y empieza a nalarlo hasta reventarlo y poder bajarlo. Cuando el cable está en el piso aparece el otro delincuente en cámara y se ve cómo termina de enrollar el mismo en su brazo. Al menos 50 metros de cable se robaron estos delincuentes en el barrio primero de mayo dejando sin servicio de internet y telefonía a los ciudadanos de ese sector quienes piden la presencia de las autoridades para su identificación y posterior captura.